Concejales, con cuero un reglamentario declaro abierta la sesión. Por secretaría se invitará a los señores concejales para que proceda a analizamiento de la bandera. Se invita al concejal Pedro Salinas y a la concejala María Eugenia Smuk. En consideración corresponde votar el ingreso a Asuntos Centrados, concejal Girardi. Sí, señora Presidenta, propongo que se den por leídos. Bien, con la propuesta del concejal Girardi se dan por leídos los Asuntos Centrados. Se votan por la afirmativa aprobada por unanimidad. Se pone en consideración el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria para la sesión del día de la fecha. Se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. Vamos a dar lectura a las resoluciones de presidencia. Expediente número 237547C del 2017, concejal Chumpitás, comunica baja y alta de personal político. 237548, concejala Magnani, comunica baja y alta de personal político. 237549, concejala Schmuck, baja y alta de personal. 237556, concejal Rosselló, baja y alta de personal. 237560, concejal Rosselló, baja y alta de personal. 237566, Consejo Municipal autoriza la entrega de subsidios. 237567, Consejo Municipal autoriza subsidios para transporte escolar. 237569, Consejo Municipal autoriza la entrega de subsidios institucionales. 237570, 237571, perdón. Perdón. Vuelvo a leer. Dejo pendiente este listado, por favor. Continúo. Expediente 237550, sede el 2017, concejal Agilotti, comunica su ausencia a la sesión del día de la fecha. 237557, concejal Meatelo, comunica su ausencia a la sesión. No, perdón. Comunica su ausencia de la ciudad del 7 al 20 de julio. 237476, resolución López. El Consejo Municipal resuelve organizar premio literario Rosa Guernique. Expediente 237558, resolución Consejo Municipal autoriza a la presidencia que designe ámbito y o domicilio para celebrar sesiones. Ponemos en consideración las cuatro resoluciones de presidencia se votan por la afirmativa aprobada por unanimidad. Bien, entonces, el punto número 11, expediente 237571, sede el 2017, es otra nota del concejal Rosselló que comunica baja y alta de personal político. Ponemos en consideración los expedientes se votan por la afirmativa aprobada por unanimidad. Faltan algunos concejales en la sesión. Bien, continuamos. Ponemos en consideración las versiones taquigráficas correspondientes a la sesión del 15 de junio del 2017. Se pone en consideración, se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. Si a los concejales les parece bien, pondríamos en consideración, en primer término, el listado de asuntos sobre tablas, teniendo en cuenta que hay concejales que avisaron que se van a retirar antes de la sesión. Digo porque somos 21 justitos. Sí, concejales MUC. Y para que se haga por número de orden, ¿puede ser? Bien. Punto número 1 de los sobre tablas... ¿Me vas pasando, por favor? Punto número 1, se vota, es un decreto por la afirmativa aprobado por unanimidad. 2, se vota, decreto por la afirmativa aprobado por unanimidad. 3, se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 4, se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 5. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 6. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 7. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 8. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 9. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 10. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad 11. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad 12. No tiene ingreso, se vota su ingreso por la afirmativa unanimidad Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad 13. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad 14. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad 15, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 16, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 17, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 18, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 19, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad Bien, concejala... Sí, sí, tres personas levantaron la mano Concejala Lepratti y luego el concejal Salinas Gracias señora Presidenta Para referirme brevemente al expediente número 19 en la nómina de sobre tablas es una resolución que encomienda en principio, perdón, hubo una modificación en parlamentaria y pasó de un decreto a una resolución porque nos pareció que eso era lo adecuado y lo oportuno para solicitarle información al Ministerio de Seguridad en cuanto al procedimiento que se llevó a cabo hace casi dos semanas atrás donde participaron distintos integrantes de fuerzas de seguridad no solo la policía de la provincia sino también las PAD y dio como resultado ese operativo y que derivó en una persecución muy llamativa que duró más de 40 minutos en la muerte o arrojó dos víctimas fatales, dos jóvenes por lo tanto presentamos, después de haber escuchado a familiares de las dos víctimas de haberlas recibido en el marco del trabajo de este cuerpo y solicitamos y con preocupación agregamos un tema más a una larga lista que venimos planteando de temas que por lo menos requieren de algún tipo de explicación, de respuesta y que no la tienen cuando vemos y nos enteramos y entendemos que se trata de un nuevo caso de violencia institucional y violencia policial concretamente así que esta resolución que está destinada para que el Ministerio de Seguridad responda acerca del operativo que derivó en el final de la vida de dos jóvenes del sur de nuestra ciudad muchas gracias gracias concejal, ya fue votado el expediente concejal Salinas gracias presidenta, es por una pequeña modificación del expediente número 20 que es una autorización para corte de calle era para informar un pequeño agregado en el artículo 1 ya pusimos sobre autos al secretario parlamentario es para que en caso de mal tiempo el corte se traslade al día 16 de julio en el mismo horario que está estipulado en el proyecto original bien si usted entra en el Google ahí le dice si va a Sobersa yo después le explico digo para ayudar a la bien bien se vota entonces el cambio climático por la afirmativa aprobada por unanimidad concejal Eirizar sí señora presidenta por el 21 en el mismo sentido que el concejal Salinas pero ya lo cambiamos para el 16 de julio o sea en vez del 9 de julio el 16 bien se vota entonces el expediente número 21 por la afirmativa unanimidad 22 se vota por la afirmativa unanimidad 23 se vota por la afirmativa unanimidad 24 se vota por la afirmativa unanimidad 25 se vota por la afirmativa unanimidad 26 se vota por la afirmativa unanimidad 27 se vota por la afirmativa unanimidad 28 se vota por la afirmativa unanimidad ¿Usted quiere hablar del 28? Bueno, votamos el 28, se vota por la afirmativa de unanimidad. Concejala López. Disculpeme, señora Presidenta, le voy a pedir que se incorpore una modificación al que recientemente fue votado, la ampliación del inmueblecito en Roca 2444, el número 24, que tiene que ver con la construcción de una nueva área en lo que es ese nosocomio, lo que era el viejo hospital ferroviario. ¿A qué número se refiere? Al 24. Perdón. Perdón. Estamos por sobre tabla. Bienvenida, concejala. 29 tenemos que seguir. 29. 29 se vota por la afirmativa de unanimidad. 30 se vota por la afirmativa de unanimidad. 31 se vota por la afirmativa de unanimidad. 32 no tiene ingreso, se vota su ingreso por la afirmativa de unanimidad. Concejal Monteverde. Gracias, Presidenta. Estoy haciendo un poco de tiempo hasta que, esperando que mi compañero está un poco distraído. Entonces lo votamos primero o no. Sí, tiene acuerdo. Se vota por la afirmativa de unanimidad. ¿Ya puede? Bueno, antes que nada, agradecer a los concejales que firmaron este proyecto junto con nosotros. A la concejala Magnani, concejal Miatelo, Lorena Jiménez, Gigliani, Cosi, Aleprati, López, Boazzo, Giuliano, Toñoli, Esmuc. Que tiene que ver con una vieja deuda que tiene la Municipalidad de Rosario en implementar una ordenanza que ya tiene más de 10 años y que nunca se implementó en nuestra ciudad. Y no es cualquier ordenanza, sino que tiene que ver con uno de los puntos claves del sistema democrático que es poder democratizar aún más la democracia. Y que en cada elección los ciudadanos puedan conocer todas las opciones disponibles y no solamente aquellas que cuenten con la mayor cantidad de recursos económicos. Esta ordenanza fue pionera pero nunca se implementó. Esta ordenanza tiene que ver con distribuir de forma gratuita e igualitaria entre las distintas fuerzas políticas de la ciudad el espacio de publicidad en la vía pública, en las carteleras. Digo que fue pionera porque fue en el año 2008 y en el año 2009 la Nación sanciona una ley muy importante que tiene que ver con la distribución gratuita en radio y televisión que cambió para bien este aspecto de la democracia y que le posibilitó a muchas fuerzas políticas que no cuentan con recursos poder llegar a contarle su propuesta a toda la ciudadanía. Esta ordenanza que hoy lo que estamos aprobando es un pedido de cumplimiento para que sí, en estas elecciones, tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales, la Municipalidad de Rosario y la Intendenta, cuya obligación es cumplir con las normas que este cuerpo sanciona y hace 10 años que no lo hace, por fin lo haga. Que por fin obligue a las empresas que no son dueñas del espacio donde ponen sus carteleras, sino que eso es una concesión porque es un espacio público, las obligue a ceder el 25% de esas carteleras y la Municipalidad distribuya de forma equitativa entre todas las fuerzas políticas. Además de estos mismos concejales firmaron un proyecto que no se logró aprobar hoy sobre tablas, pero va a comisiones para que quede claro en la norma el espíritu de esta ordenanza. Porque nosotros en el año 2015, como la norma no se cumplía, como la Municipalidad de Rosario no cumplía con esta distribución y las empresas tampoco, judicializamos el caso y nos presentamos en la justicia para que se nos brinde ese derecho de poder tener ese espacio gratuito en las carteleras. Cuando nosotros hacemos esta petición, la Municipalidad de Rosario responde que ese 25% que tienen que ceder las empresas, el 25% disponible, la Municipalidad lo interpreta que ese disponible es el 25% de lo que tenga vacío las empresas de publicidad, lo cual vuelve irrisoria a la norma porque nunca hay ninguna cartelera vacía y menos en épocas electorales. Sin embargo, seguimos peleando en la justicia y el mismo juez, en su fallo, dice claramente que, y cito al juez, más allá del acierto o error del legislador municipal al redactar la norma vigente, ordenanza y decreto reglamentario, claramente no es eso lo que establece la norma, sino que las agencias y o empresas publicitarias deben ceder gratuitamente, 30 días previos a las elecciones municipales, el 25% de los elementos publicitarios con los que cuenta cada una de ellas y consignar a la Municipalidad cuáles son esos espacios para que el Municipio los distribuya entre todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales, primarias o generales. Este pedido de cumplimiento es para que en estas elecciones, o sea que en 5 días, la Municipalidad le pida a las empresas que digan cuáles son el espacio que tiene, cuál es el 25% que se da y que la Municipalidad por primera vez en 10 años haga cumplir esta norma que tiende a democratizar la democracia. Quedará para comisiones dejar más claro aún a qué se refiere el 25% y qué es un 25% del total de la cartelería y no solamente de lo que está vacío, que es lo que sostenía la Municipalidad. Así que esperamos que este pedido de cumplimiento sí se cumpla y que por primera vez todos los partidos políticos que nos presentemos a estas elecciones podamos tener este derecho de contarle a los ciudadanos cuáles son nuestras propuestas y que no gane el que más plata ponga en la campaña. Así que gracias a mis compañeros y esperemos que a la brevedad la Municipalidad nos convoque a todos para saber dónde están esos espacios para poder ubicar ahí nuestros carteles y no vamos a tener que cumplir nosotros mismos esa norma que no se cumple. Gracias Presidente. Gracias Concejal, ya está votado. 33, se vota por la afirmativa unanimidad. 34, se vota por la afirmativa unanimidad. 35, no tiene ingreso, se vota su ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. 36, se vota por la afirmativa unanimidad. 37, se vota por la afirmativa unanimidad. 38, no tiene ingreso, se vota el ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. 39, no tiene ingreso, se vota por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. 40, se vota por la afirmativa unanimidad. 41 se vota por la afirmativa unanimidad 42 se vota por la afirmativa unanimidad 43 se vota por la afirmativa unanimidad 44 se vota por la afirmativa unanimidad 45 se vota por la afirmativa unanimidad 46 se vota por la afirmativa unanimidad 47 se vota por la afirmativa unanimidad 48 no tiene ingreso, se vota el ingreso por la afirmativa unanimidad Concejala Leprati. Gracias, señora Presidenta. Para referirme a este proyecto que también hemos tratado en la Comisión de Labor Parlamentaria, es una resolución mediante la cual intentamos llevar adelante una solicitud para que el Juzgado Federal Número 3 de Rosario, que está a cargo del doctor Carlos Vera Barros, remita una copia de la nómina de empresas de Rosario y la región que se encuentran investigadas en la causa por defraudación del Estado Nacional mediante la falsificación de comprobantes de compras y gastos, a los fines de determinar si alguna de ellas es contratista de la Municipalidad de Rosario y proceder conforme lo amerite la información recolectada. Conocíamos en estos días pasados, fundamentalmente a través de notas periodísticas, de medios de la ciudad, sobre allanamientos y detenciones realizadas en fecha 5 de julio pasado, en el marco de esta causa que investiga la defraudación al Estado Nacional mediante la falsificación de comprobantes de compras y gastos adquiridos por más de 6.500 empresas y comercios de todo el país. De acuerdo a la información a la que pudimos acceder, que vuelvo a reiterar, proviene de medios que cubrieron este hecho, la AFIP junto con el Juzgado Federal Número 3, desbarataron a una organización dedicada a la falsificación de comprobantes que fueron adquiridos por más de 6.500 empresas, comercios en todo el país, pero de este gran número de empresas y comercios, hay seguramente al menos 2.200 que son de Rosario y la región. No es la primera investigación que se lleva adelante en este sentido, hubo muchas otras antes, y queremos recordar una que a mediados de 2009 puso también bajo la lupa una organización similar a la que, digamos, también se desbarató por un fraude realmente millonario, hablábamos entonces de algo más de 70 millones de pesos, y entre los clientes, por llamar de alguna manera de esa banda, figuraban empresas, ¿no?, y una particularmente contratista que con cierta frecuencia ganaba licitaciones para hacer obra pública en la municipalidad de Rosario. Llama la atención que no hay constancia, no se tiene conocimiento de que los integrantes de aquella organización hayan sido procesados, mucho menos juzgados, tampoco se hubo condenas, y si aquella banda dejó de operar. En aquel momento las pesquisas de esta investigación estaban a cargo del juez federal subrogante, Félix Angelini. Por eso en este momento nos parece importante acceder primeramente a esta información, si podemos acceder, conocer la nómina de empresas afectadas, involucradas con este hecho de Rosario y la región, vuelvo a insistir en un número muy importante, 2.200, para luego de tener en mano esa información poder ver cuáles son las acciones que desde este cuerpo podríamos impulsar, siempre con el objetivo de llevar y fortalecer claramente una administración que no deje dudas, una administración que no pueda ser cuestionada del Estado Municipal. Muchísimas gracias. Falta votar el contenido del expediente, se vota por la afirmativa unanimidad. No tenemos números para votar el último expediente de los sobretablas. Comenzamos entonces con el orden del día. Vamos por número de orden, como propuso la concejala Schmuck. Punto número 1, se vota por la afirmativa unanimidad. Número 2, se vota por la afirmativa unanimidad. Número 3, se vota por la afirmativa unanimidad. Número 4, se vota por la afirmativa unanimidad. Número 5, se vota por la afirmativa unanimidad. Si me permiten, ponemos en consideración el último punto de los sobretablas. Se vota el ingreso por la afirmativa unanimidad, se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. Continuamos. Ah, perdón. Número 50 de los sobretablas. No tiene ingreso, se vota su ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. Número 51, no tiene ingreso, se vota su ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. 52, se vota por la afirmativa unanimidad. 53. Concejala Nin. Presidenta, para apoyar el pedido, y en un ratito le paso el número de expediente porque hay dos expedientes aprobados sobre el mismo tema en Barrio Triángulo, de mi autoría. Bueno, concejala, o sea que tendría que salir como un pedido de cumplimiento de lo ya aprobado. Estoy buscando el número porque no lo encuentro. Pero hay uno sobre pavimento y hay otro sobre limpieza de zanja también. Porque ahí hay una problemática específica del pavimento que se inundan las casas. Perfecto. Agregamos entonces el decreto que ya está aprobado. Gracias. 53. 53. No tiene ingreso. Se vota su ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. 54. No tiene ingreso. Se vota el ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. Terminamos los sobretablas. Continuamos con el punto número 6 del orden del día. El número 6 de presupuesto y hacienda. Se vota el expediente por la afirmativa aprobado por unanimidad. 7. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 8. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 9. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 10. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 11. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 12. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 13. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 14. Se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad. 15, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 16, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 17, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 18, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 19 se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 20 se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 21 se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 22 se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 23 se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 24, se vota, perdón, concejal Monteverdes sobre el punto 24, bien, tiene la palabra. Gracias Presidenta, simplemente para transmitir acá en el recinto lo que nuestro bloque transmitió en la comisión de planeamiento, en base a esto que discutimos siempre de las excepciones. Si bien este es un caso particular al tratarse de un sanatorio y que también pide la excepción antes de construirla, porque en la mayoría de los casos se piden las excepciones con el hecho consumado, sin embargo nosotros vamos a votar en contra por alguna información particular que pedimos y que no llegó, digo, cosas básicas como por ejemplo que del expediente se desprende que no se sabe si este sanatorio privado tiene al día de hoy final de obra, por ejemplo, y tampoco se sabe si está habilitado. De información básica que requerimos, pero como siempre en la comisión de planeamiento nuestros planteos no, medio que pasan de largo, sin embargo nosotros estábamos dispuestos a si esa información llegaba a aprobar este expediente. En el medio pasó lo del Sheraton que discutimos la semana pasada, se sumaron en la semana otros datos, por eso lo que nosotros planteamos como bloque en la comisión es que la verdad que nos saturó esta situación de estar siempre tratando excepciones, que las excepciones sean siempre para beneficiar a emprendimientos privados y que además a la par no se trate en la comisión ningún tema que beneficie a la gente. Es decir, lo dijimos muchas veces, la comisión de planeamiento en realidad es una comisión de excepciones y las excepciones son en realidad siempre para empresarios. Por eso el criterio que adoptamos, después de mucho esfuerzo, y esto hay que decirlo, el criterio que adoptamos es no aprobar nunca más una excepción hasta que no cambie el criterio y no se traten a la par que las excepciones los cientos de proyectos de distintos bloques que hay en la comisión y que directamente no se tratan, bajo la excusa de que no hay acuerdo, para abordar los miles de problemas urbanísticos y de modelos de ciudad que tiene Rosario, pero la comisión decide no tratar ninguno, ni siquiera debatirlo. Entonces, si la comisión lo único que hace es sacar excepciones para empresarios, y todos seguimos eso, yo por lo menos como parte de esa comisión, no voy a seguir convalidando ese mecanismo. Y tanto a la comisión como en el recinto les consta, el esfuerzo que hicimos de nuestro bloque por entender que las excepciones son todas distintas, que ante una normativa rígida son válidas las excepciones, y que hay que ir buscando criterios de justicia, que no hay que decirle a todo que sí, pero tampoco a todo que no, y por eso nuestro bloque votó en contra muchas veces y a favor muchas veces. Ahora, no hay de parte de la comisión ningún intento por discutir ningún otro tema. Entonces, ese va a ser el criterio a adoptar de acá en más, y creo que no es menor lo que pasó la semana pasada, creo que no es menor que después de que 6 concejales de este recinto votamos y dimos argumentos en contra del proyecto del Sheraton, no es menor que a la semana siguiente nos enteremos de que ese emprendedor, como se le llamaba acá, está nada más y nada menos que procesado en una causa, y que no está procesado por cualquier cosa, digamos, no es un arquitecto que le hicieron un juicio porque le tiró una medianera a alguien. Está procesado en el marco de una causa de corrupción que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con la obra pública. La verdad que nosotros, digo, me parece que eso debería tener algún grado de reacción por parte de este cuerpo, porque lo que se aprobó fue un mensaje de la Intendenta, y la Intendenta nos metió a todos nosotros en haber firmado un convenio en diciembre de 2016 con una persona que a los 3 meses lo indagan en febrero de este año y lo procesan en el marco de una causa que, oh casualidad, los partidos que votaron a favor son los primeros que cada vez que se quiere dar un debate impugnan cualquier argumento hablando del famoso revoleo de bolsos. Digo, entonces, en este país hace un año y medio que nadie puede decir nada porque inmediatamente se empieza a hablar de los bolsos y en esta ciudad con un amigo del que revoleaba los bolsos que están coprocesados en la misma causa, esa misma persona viene, pide 20.000 excepciones, saltea todas las normas, se le da la autorización, supongamos que nadie sabía, nuestro bloque no sabía de quién se trataba. Ahora, ¿nadie va a decir nada de esto? O sea, parece que está todo bien. Digo, hoy llevamos a labor parlamentaria un proyecto para decirle a la Intendenta que corrogore ante la justicia si efectivamente esta persona está procesada y está procesada en el marco de esta causa, cosa que ya sabemos porque está disponible online la causa entera. Es más, 3 meses después de firmar el acta acuerdo con la municipalidad, del emprendedor en la indagatoria para hablar de que era ya... Concejal, permítame, pero se está yendo del tema, no es el tema. Tiene que ver con las excepciones, por eso estoy haciendo un análisis más general de las excepciones. Está bien, está bien, menciónelo, pero... Esa misma persona, para mostrar sus negocios lícitos ante el juez, se jactaba de que en Rosario tenía emprendimiento, en Puerto Norte tenía emprendimiento y ya tenía un proyecto aprobado por la municipalidad. Eso está en la causa y en la indagatoria en el medio del revoleo que tanto le gusta hablar a alguno algunas veces y tanto no le gusta hablar otra. Digo, hoy llevamos un proyecto para la Intendenta, corrobore esto y en el caso de que sea efectivamente así, sea la misma Intendenta que es la que envió el proyecto, la que no promulgue esa ordenanza sino que la vete. Digo, me parece que esos son los gestos que hacen falta cuando queremos un Estado transparente, cuando queremos empresarios honestos, porque si no, el doble estándar de que los corruptos siempre están del otro lado, de la vereda de enfrente, están siempre en otro partido y nunca en esta ciudad ya es insostenible. Entonces, no hubo ni discusión en parlamentaria, está bien, no están los votos bárbaros, lo discutiremos en las comisiones, pero digo, esta excepción es permanente, tarde o temprano caen en estos personajes, porque las excepciones no son nunca para el que tiene un kiosquito en el palme granero, son siempre para estos muchachos, dijimos todas las irregularidades, no le importó, siguen llegando los datos y parece que a los que votaron a favor tampoco les importa esto. Así que ese es el criterio que quería informar, hasta tanto no cambia, el criterio de la comisión de tratar expediente y proyectos que hagan un modelo de ciudad un poco más igualitario, nuestro bloque no va a votar más ninguna excepción. Bien, concejal Girardi. Sí, señora Presidenta, digo, cada bloque tiene derecho a asumir la actitud política que quiera asumir y que le parezca. La ciudadanía luego valorará si es correcto o no. Bueno, dentro de las responsabilidades y obligaciones que tenemos como concejales, particularmente quienes participamos de la comisión de planeamiento, es tratar todos los expedientes. Y la verdad que el planteo que hace el concejal preopinante respecto de que la comisión de planeamiento no trata los asuntos que le preocupan a la gente, bueno, la verdad que será su visión personal. No la comparto, rechazo absolutamente ese argumento, la comisión de planeamiento es una comisión diversa, en donde incluso tienen participación, yo le diría, protagónica, concejales y concejalas que no tienen firma, y donde se trata desde los 50 centímetros de mayor altura que construyó el kiosco de Nueva Alberdi, hasta situaciones vinculadas a grandes construcciones, en las cuales, en la mayoría de las veces, por supuesto, tienen un rol empresarios o las empresas. En el sistema capitalista en el cual nos desarrollamos, las empresas existen, los empresarios existen, tienen iniciativas, proponen convenios, proponen obras, y es nuestra obligación tratarlos con la transparencia, con la seriedad, que siempre se los ha tratado en la comisión de planeamiento, ahora y antes. Entonces, si el bloque de Ciudad Futura va a adoptar la actitud de no apoyar o no aprobar más ninguna excepción, es una actitud respetable, allá ellos, pero que no se hable de un funcionamiento de la comisión en general, o de los integrantes de la comisión, como un todo, porque no lo es. Hay distintas visiones, hay distintas posiciones, y sí, indudablemente, hay consensos para avanzar en algunos temas, y no hay consensos para avanzar en otros, como sucede en todos los cuerpos legislativos del mundo, y como ha sucedido en toda la historia del Consejo Municipal. Respecto del tema puntual que estamos tratando, yo creo que es una excepción que tiene un alto contenido social, es un instituto prestigioso de la ciudad, un instituto privado, pero que sea privado no quiere decir que sea para ricos, cualquier persona que tenga una obra social, como por ejemplo la que tenemos en el municipio, IAPOS, o cualquier otra de ese tipo, puede atenderse. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido o nos hemos hecho algún estudio en este instituto, es un emprendimiento muy ambicioso, que cumple con todas las normativas de seguridad, de higiene, de tránsito, de circulación, y que nos viene a proponer ampliar sus instalaciones, llevando un módulo a la misma altura del módulo que tiene actualmente construido y refuncionalizado, y recientemente puesto en valor. Tienen un permiso del año 2013 que han cumplido, no se han excedido de eso, en el despacho estamos condicionando el otorgamiento de esta autorización a que obtengan un final de obra parcial de lo que han construido hasta aquí. Van a estar duplicando la cantidad de camas que tiene el efector, pasando de unas 110 a unas 230. Como todos sabemos, el sistema de salud de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, tan elogiado a nivel nacional, incluso a nivel internacional, tiene entre una de sus virtudes la coordinación y cooperación entre el sector público y el sector privado. Entonces esto no es sólo un beneficio para el empresario que está llevando adelante esta iniciativa, sino que yo creo que es un beneficio para toda la ciudad. Se incorpora además algo novedoso y bastante particular, que es la posibilidad de construir un helipuerto en la terraza de esta construcción, por supuesto con el consabido permiso de la NAC, y que tiene que ver con la atención de emergencias para Rosario y su región, en un esquema también siempre de coordinación con el sector de emergencias tanto de Rosario como de la provincia de Santa Fe. Así creo yo que esta es una excepción que realmente tiene un alto contenido para la ciudad y que la voto con absoluta convicción. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Concejala López. Señora Presidenta, para adelantar el voto negativo y proponer una modificación que ya la hemos conversado con el Presidente del Bloque del Socialismo y Presidente también de la Comisión de Planeamiento. En el artículo 2, incorporar al término de la redacción, una vez otorgada la factibilidad por la NAC, el Departamento de Ejecutivo Municipal remitirá una copia a este Consejo Municipal. Gracias, señora Presidenta. Yo le había entendido a la Concejala López que su voto era afirmativo, por eso le acepté la modificación. La verdad que no entiendo si va a votar negativamente para qué quiere hacerle modificaciones. Tranquilos. Concejala López. Mi voto es afirmativo. Su voto es afirmativo, Concejala. Entendió mal, Concejal. Dijo otra cosa. Si es afirmativo, estamos en ese sentido. Concejal Tognoli. Sí, señora Presidenta. Es la costumbre, por eso. Lo mío es muy breve. Yo en realidad voy a proponer una moción de orden que tiene que ver con la recaraturación de este pediente, la vuelta a comisión y recaraturación, porque es de uso y costumbre de este cuerpo y además por reglamento también corresponde que un tratamiento de un expediente de estas características, de una excepción de estas características, debería pasar por la comisión de gobierno. Así que, bueno, hago esa propuesta, esa moción. No, sí, siempre pasa. De hecho, el expediente al que se hizo referencia aquí sobre el Sheraton pasó por la comisión de gobierno y de hecho, algunos sin entrar en la cuestión de fondo, lo que objetamos es que, a contrario, censu, de lo que generalmente se hace en la comisión de gobierno, que nos damos un tiempo de algunas semanas para expedientes que recién ingresan, eso es lo que cuestionamos en la sesión anterior de un expediente que efectivamente pasó por la comisión de gobierno. El reglamento señala que la comisión de gobierno, dice, corresponde a la comisión de gobierno dictaminar sobre todo proyecto de asunto que pueda afectar principios constitucionales, legales o reglamentarios sobre interpretación de artículos de la ley orgánica de municipalidades, ordenanza, reglamento y demás disposiciones en vigencia y sigue. Es decir, una excepción a una norma es efectivamente una interpretación sobre esa norma y un cambio en esa norma. Entiendo que corresponde que pase por la comisión de gobierno, esa es mi interpretación, al menos. Y tomo como antecedentes variados expedientes de similares características, y lo digo como integrante de la comisión de gobierno, sobre lo que hemos discutido, a veces acompañándolo y a veces planteando mociones negativas. Bueno, continuamos. Necesita el apoyo de dos bloques para la moción, concejal. Ahí tiene el apoyo, concejal. Vamos a someter primero a votación la moción de orden y luego vamos a someter a votación el expediente. Hay una moción de orden para que se vote la vuelta a comisión del expediente. La recaraturación no, concejal. La vuelta a comisión. Se vota la vuelta a comisión, levanten la mano a los que estén de acuerdo. No cuenta con los votos. Ponemos en consideración el expediente. Se vota el... Concejal Chumpitas. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy breve. Muy breve quiero, más allá de manifestar el voto nuestro, obviamente, seguir un poco las palabras que dijo el concejal Girardi. La verdad que cuando se pone en duda todo, absolutamente todo, lo que sucede en la ciudad de Rosario, me parece que no es el camino correcto. Nosotros somos los primeros que marcamos muchas de las deficiencias que tiene el gobierno socialista. Pero creo que aquí, al plantear o poner en duda la trayectoria del doctor Mario Turn, es equivocarse. Es una persona que comenzó como médico ya por el año 71, trabajó seis años como empleado, y luego fue una persona que apostó a la ciudad de Rosario y fue la primera persona que trajo un tomógrafo a nuestra ciudad. Fue una de las primeras personas que trajo tecnología avanzada en materia de salud a la ciudad de Rosario. Y que tenga un emprendimiento privado, que sea un empresario, no significa que esté haciendo daño, sino todo lo contrario. Fíjese que este emprendimiento está dando 500 puestos de trabajo de forma directa y todo lo que implica en materia de proveedores de forma indirecta. Con lo cual, me parece que poner en dudas un helipuerto o una ampliación o una modificación por el solo hecho de pensar que porque es un grupo privado, me parece que nos estamos equivocando. Y además, todos nosotros tenemos actividades privadas y eso no lo puede negar. Algunos son profesores, otros son empresarios, otros son comerciantes, otros venden merchandising y así sucesivamente. Con lo cual, si nosotros empezamos a poner en duda a las personas innovadoras, a las personas hacedoras y a las personas que le hacen bien a Rosario, me parece que estamos por el camino equivocado. Muchas gracias. Bien. Concejal Toñoli y luego el concejal Monteverde. Sí, yo soy docente universitario también. Digo, adelanto mi voto negativo. Nada más. Bien. Concejal Monteverde. Una aclaración con lo que decía recién el concejal Chumpitá. Nuestro bloque no puso jamás en duda nada con respecto a los propietarios o a los que están en el emprendimiento este. De hecho, dijimos que nos íbamos a votar a favor de esto. Solamente pedíamos la información necesaria, por ejemplo, el final de obra, por ejemplo, la habilitación. Nada más. Y no hacemos de meter a todos en la misma bolsa o esta caricatura que quieren algunos instalar de que le decimos que no porque son privados y el capitalismo y qué sé yo. Ese no es el debate. Digo, eso es una forma de censurar argumentos. Como el problema con el Sheraton no era que era el Sheraton sino que no cumplía con la normativa vigente y además después estaba procesado, digo, no querramos generar una caricatura para censurar argumentos. Digamos, nosotros pusimos los argumentos en este caso particular que tienen que ver con otra cosa y los otros argumentos sabemos que el capitalismo existe, sabemos que los empresarios existen, sin embargo, hacemos propuestas para que la cosa sea diferente y lo mínimo que pedimos es que las leyes sean iguales para todos. Concejala Lepratti y luego Gigliani. Gracias, señora Presidenta. Para expresar mi voto negativo para este expediente. Gracias. Concejala Gigliani. Sí, gracias señora Presidenta para dejar constancia de nuestro voto. En este caso afirmativo, no considero que este sea un caso similar al del Sheraton del cual ya públicamente me he expresado en abundancia e incluso aquí también en este recinto. Simplemente, si bien nosotros no compartimos este tipo de excepciones y demás, en este caso, como lo hemos hecho en otros casos similares con otras clínicas, entendemos que hacen falta camas en la ciudad de Rosario, tanto en efectores públicos como privados y ese es simplemente el valor que tomamos para hacer nuestro voto positivo y también hemos planteado en la comisión que el pago por compensación que se hace en este caso en particular, también como lo hemos hecho en otros casos similares, tiende a ir a algunas obras menores en algunos centros de salud de la ciudad. Así que nada más, señora Presidenta. Gracias, concejala. Concejala Magnani. Sí, quería explicar o aclarar algunas cosas brevemente. A raíz de que algunos expedientes de planeamiento venían con poca información incluida en el mismo expediente, aprobamos una norma que determinaba que para poder aprobar excepciones exigíamos que se acompañe toda la documentación requerida. Entiendo yo que este expediente quedó temporalmente en una especie de limbo entre la aprobación de esta norma nueva y su difusión o información a los organismos pertinentes y viene sin alguna información específica por ejemplo la habilitación. Pero también entiendo o supongo que tratándose del Instituto Gama la habilitación existe lo presupongo no quiero ser irresponsable pero asumo que siendo una institución que hace 20 años que se desarrolla en el ámbito de la salud probablemente esa habilitación existe. Se sumaba en el caso de la discusión de este expediente el hecho concreto de que la salud pública municipal concejal ¿concejales usted siempre charla cuando hablo yo solamente o también con otros concejales interactúa mientras empezaba a creer que perdón concejales hay una concejala en el uso de la palabra les pido silencio no decía que es una práctica frecuente en la salud pública municipal que cuando se carece de cierta complejidad en casos de emergencia se deriva a instituciones privadas esto es un convenio ha sabido por todo que si en un hospital público de pronto el tomógrafo se rompió o hay algo de alta complejidad en una emergencia que no funciona que no existe que no se tiene se articula con el sector privado entonces entiendo que en este caso lo que urge a quienes representan al oficialismo en la gestión del estado municipal tiene que ver con esto con que efectivamente la salud pública articula con el sector privado entonces es una necesidad facilitar al privado que avance con este emprendimiento porque de alguna forma es sinérgico con la salud pública por eso nosotros planteamos que íbamos a acompañar el proyecto y que lo acompañamos pero quería explicar que no era un expediente que tenía un cúmulo de irregularidades sino que simplemente el concejal Monteverde planteó en el momento del tratamiento de este expediente que no iban a acceder a votar excepciones por los argumentos que él ya en su momento dio pero que no tenía que ver con una objeción puntual a este solo expediente por características de demasiadas irregularidades la única irregularidad es que no figura en el expediente la habilitación del lugar que yo considero que es un asfaltante salvable así que el voto es positivo es acompañar el expediente gracias concejal donioli si digo para en todo caso ampliar un poco más de por qué el voto negativo en ningún momento y en función también de lo que escuché que planteó el concejal Chumpitás creo que ninguno de los concejales planteamos algún tipo de objeción que tiña de de alguna manera de posibles irregularidades etcétera hubo reclamos que tienen que ver con faltante de documentación necesaria para clarificar el voto y en otros casos planteamos cuestiones reglamentarias y además usos y costumbres repito en este cuerpo las excepciones similares desde que tengo recuerdo han pasado todas por gobierno y no es cierto que haya habido es más suele ser uso y costumbres que cuando ingresa apenas ingresa ese pedido a la comisión de gobierno proviniendo del planeamiento aun cuando tenga el visto del planeamiento en general que yo recuerde hemos pedido siempre la gentileza parlamentaria de al menos tomarnos una semana para analizarlo porque muchos de nosotros y por eso no estamos en la comisión de planeamiento ni queremos estarlo no somos ni arquitectos ni dueños en la materia sino que trabajamos en todo caso con asesores y asesoras que a los que necesitamos consultar por eso jamás hemos hemos avanzado en la misma semana con expedientes que recién ingresaban salvo casos excepcionales como donaciones cosas más simples que en general hay un acuerdo ¿sí? ¿qué pasa? ah entonces nada más ni nada menos en nuestro caso tiene que ver con este planteo y quiero recordar que por ejemplo excepciones como la que se le dio al hospital español etcétera han salido si mal no recuerdo el sanatorio o con amplia mayoría o por unanimidad y el voto de muchos que en otros casos hemos votado en contra ha sido positivo entonces no me parece desacreditar reclamos de alguna documentación reclamos de algún paso reglamentario que no es por formalismo burocrático sino para tener de alguna manera la oportunidad de que comisiones que tienen un rol fundamental en la revisión de las normas estamos hablando de excepciones que son revisiones de normas sean respetadas por este cuerpo sean pasado bueno el planteo que hicimos no se nos concedió y por lo tanto y en aras de ser coherente con el planteo que hicimos en nuestro caso votamos en contra no significa ni cuestionar el voto de otros ni abrir las puertas a un escándalo público significa ni más ni menos que creemos que debería haberse seguido otro camino nada más bien entonces si nadie más hace uso de la palabra vamos a poner a votación el expediente con la modificación de la concejala Norma López y su correspondiente aclaración de cómo vota ponemos en consideración el expediente se vota por favor a mano alzada este vez se tiene que sentar para votar por favor lo veo muy inquieto 16 votos queda sancionado el expediente continuamos ahora puede concejal este vez volver a la rutina número consejala sigliani dígale expediente si quiere número pero discúlpeme usted me pidió la palabra y no sé para qué número 25 consejala sigliani tiene la palabra gracias señora presidenta bueno en virtud un poco de lo que de lo que estábamos hablando en el expediente anterior queremos focalizarnos particularmente en lo que sucede no solamente en el proceso de construcción sino también en el proceso de sustitución edilicia que se da al interior de la ciudad continuamente y que tiene que ver con la duda que muchos vecinos tienen respecto de qué es lo que va a suceder en un predio vacante cuando se observan algunos movimientos que anuncian alguna obra nueva o también cuando se observan en un inmueble edificado algunas reformas que van dirigidas tal vez a su demolición en este sentido existen algunas normas administrativas que tienen por intención tratar de lograr mayor visibilidad de determinada información que requieren no solamente los vecinos sino también la administración municipal para poder controlar en lo que refiere a sustituciones y demoliciones podemos decir que hay como una laguna si bien se han ido modificando algunas ordenanzas y esta ordenanza puntualmente que estamos poniendo a consideración de este cuerpo tiene que ver con poder sumar un poquito más de información y de claridad a los vecinos que están generalmente linderos algún predio o algún inmueble que va a ser pronto a demoler hay antecedentes legislativos y esto tiene que ver con muchas veces la figura del demoledor no es la misma que luego va a llevar adelante el permiso de edificación es decir la edificación de algún inmueble existe la ordenanza 8.214 del 2007 que empezó a plantear las obligaciones empezó a definir los roles de los profesionales intervinientes en una obra en construcción y de sus responsabilidades pero allí se omitió la figura del demoledor luego y si mal no recuerdo creo que fue un proyecto de la concejala foresi la ordenanza 8.374 que incorpora el concepto de demoledor que lo definía como a la persona física o jurídica que asume las responsabilidades emergentes de la demolición de las construcciones existentes y luego la ordenanza 8.214 del 2007 incorpora las responsabilidades del demoledor que es lo que planteamos en este proyecto justamente que este cartel de demolición que tiene que aparecer y que la verdad señora presidenta actualmente en la ciudad de Rosario estamos todavía flojos en cuanto al control de lo que son las demoliciones y que causan muchos perjuicios a muchos vecinos de la ciudad intentamos incorporar algunas cuestiones que están delimitadas en lo que es la ordenanza lamento que no haya habido un consenso en la comisión para incorporar algo que para nosotros era muy importante que era dentro de este cartel de demolición poder incorporar el uso futuro que iba a tener ese predio y que quiero dejar constancia de que es una de los reclamos que con mayor insistencia tenemos de los vecinos es decir se viene una demolición y los vecinos no saben qué es lo que se va a hacer en ese predio espero que en la parte del articulado que incorporamos y que está referido a que toda otra información relevante que considera el ejecutivo que debe estar en este cartel de demolición que lo incorpore ojalá el ejecutivo pueda contemplar también el uso futuro del predio lo que vamos a hacer señora presidenta es que quiero incorporar una modificación que tiene que ver con también incorporar en el cartel tal cual también existe en el cartel del permiso de edificación nombre y domicilio de la aseguradora de riesgo del trabajo en el cual se encuentran asegurados los trabajadores que trabajan permanente o transitoriamente en la obra sabemos que muchas veces los trabajadores que trabajan en las demoliciones lo hacen con una absoluta precariedad y esto tiende también a poder hacer visible y poder controlar la aseguradora de riesgo de trabajo que va a estar en cada una de las demoliciones y después señora presidenta para graficar un poco cuál es la situación actual y por qué surgió esta ordenanza vemos esto por ejemplo este es un caso que puede ser el más difundido que tenemos en la ciudad donde aparece el nombre y el apellido del demoledor pero donde no aparece ningún otro dato más es decir que los vecinos no pueden saber ni cuál es el número de permiso de demolición ni en qué fecha se otorgó ni siquiera de seguros de riesgo de trabajo tampoco ni mucho menos que por eso digo que es importante saber qué es lo que se pretende hacer en el predio que se va a demoler este también es un caso muy común donde no hay ni siquiera cartel de demolición nada y este también otro caso donde está un pequeño cartel que habla simplemente permiso de demolición número bueno y el número del permiso es decir que hace falta insisto con esto para un control de la propia administración municipal pero también para un control social que hacen los vecinos que pueda quedar constancia de otros datos tal cual también existe actualmente en los permisos de edificación nada más señora presidenta como estamos con el equipo tiene la palabra concejal usted pidió la palabra y a quien estamos filmando entonces quien pidió la palabra nadie más bueno entonces vamos a proceder a votar y bueno a ver se vota por la firma es una ordenanza votemos a mano alzada se vota con las modificaciones de la concejala Sigleani ahora si se vota por la afirmativa ah firmamos como votamos unanimidad continuamos 26 es una ordenanza se vota mano alzada por la afirmativa concejal Monteverde tiene la palabra gracias presidenta bueno este este proyecto yo hoy hablé con los con los autores que dicho en criollo muchas pelotas no me dieron porque en realidad es un proyecto que ingresó hace muy pocas semanas al consejo que no fue tratado por los asesores de la comisión de planeamiento pero salió con despacho favorable el lunes yo pedí una semana más después yo pensaba que iba a la comisión de gobierno porque creo que debería ir a la comisión de gobierno porque modifica el reglamento de edificación un tema un tema sin embargo llegó hoy al recinto por eso yo le pedí a los autores la posibilidad de que vuelva a comisión para ser estudiado no están presentes los autores yo lo voy a proponer en el caso contrario tengo que votar en contra porque es una ordenanza que habilita o legaliza la posibilidad de la construcción de sistemas mecanizados sistemas automatizados y semi automatizados de estacionamiento y guarda donde la verdad esto digamos no tuvimos ni tiempo de estudiarlo al tema la ordenanza es bastante escueta y reglamenta insisto modifica el reglamento de edificación permitiendo que los garages y cocheras adopten este mecanismo de sistemas robotizados para guardar autos que es algo bastante complejo que en el proyecto no se explicita bien los detalles técnicos y la verdad que tiene un impacto importante en términos de construcción y en términos también de la discusión que siempre tenemos con respecto a la movilidad y a los autos digo cada vez que discutimos en alguna comisión un expediente que toca un auto de alguna forma o el box de estacionamiento o algo se da un gran debate sobre la cuestión de la movilidad en la ciudad este expediente ni se discutió e ingresó hace 3 semanas por ende nuestro bloque si se vota hoy lo va a votar en contra lo que pedimos es que vuelva a comisión para que sea analizado con la seriedad que este tema y esta modificación al reglamento de edificación amerita da una y y y y y y y a Gracias. Bien. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Concejal Rosselló. Ah, perdón, Concejal Toñoli pidió la palabra antes. No, yo en aras de ser consecuente con lo planteado anteriormente y porque se trata de una modificación del reglamento de edificación, me parece que debería también pasar por gobierno en caso de que no se ha aceptado esa moción de orden y como no tengo una mirada contraria, pero digo, quiero ser consecuente con lo planteado anteriormente, en todo caso pediré la abstención, pero me parece que corresponde votar si estamos de acuerdo con que tiene que pasar una modificación que creo que sí, del reglamento de edificación por gobierno. Digo, repito, no amerita a que vote en contra porque sobre la cuestión de fondo no tengo posición. Me está diciendo algo Rosselló acá al orido, pero que lo diga al micrófono. Gracias. Concejal Rosselló. Gracias, Presidenta. No, simplemente para aclarar que en la comisión de planeamiento, cuando lo habíamos tratado, le dimos despacho al expediente. Y no se planteó esta cuestión de reglamentaria ir a la comisión de gobierno. Nosotros estábamos de acuerdo con el expediente y en función de eso le dimos despacho. Ahora usted va a poner a consideración del cuerpo si tiene que ir o no a comisión o si se le agrega a la comisión de gobierno al expediente. Nosotros lo habíamos aprobado en la comisión y esa discusión no se había dado. Simplemente eso. bien, hay una moción del concejal Monteverde. ¿Tiene apoyo? Bien, vamos a someter a votación la vuelta a comisión primero. Quienes estén de acuerdo con la vuelta a comisión. No, hay una moción, primera moción, concejal Boazzo, pidiendo la vuelta a comisión. Entonces estoy sometiendo primero esa moción. Bien. No se puede recatatular un expediente en el recinto cuando ya vino con despacho de comisión. ¿Cómo? Levanten bien la mano, me dice el parlamentario. Vamos, vamos. Energía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No cuenta con los votos. Hay once votos, once concejales que no levantaron la mano. Y diez concejales que levantaron la mano. Somos veintiún concejales en el recinto. Vamos a someter a votación el expediente. Se vota por la afirmativa. Levanten la mano los que estén de acuerdo con el expediente. Hay un pedido de abstención del concejales. Perdón, concejal Toñoli. Eran diez votos los que habían levantado la mano. Por eso pedí que levanten la mano. Perdón, concejales, ya fue votado el expediente, déjenme terminar el tratamiento, luego les informo. Déjenme terminar el tratamiento. Hay un pedido de abstención del concejal Toñoli y de la concejala Lorena Jiménez y de la conce... Lorena... Perdón, concejala Jiménez, use el micrófono. Concejala Magnani, tiene la palabra. Sí, no, quería decir que me pedía permiso para abstenerme porque no, en principio no tenía opinión negativa del expediente. Concejala Jiménez. Lo mismo, abstención. Tres pedido. Concejal Miatelo. También para solicitar la abstención de nuestro bloque. Bien, hay un pedido de abstención de la concejala Jiménez, Toñoli, concejala Magnani, concejal Miatelo, concejala Nin. Bien, levanten la mano para apoyar o no los pedidos de abstención. Se votan los pedidos de abstención de los concejales, se votan por la afirmativa, levanten la mano. Concejal Esteves, ¿qué le pasa hoy? Levante la mano. Aprobadas las abstenciones. Ahora, con las abstenciones de cinco concejales, se somete a votación el expediente. Se vota el expediente, levanten la mano. La mano, levanten. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce votos a favor, queda sancionado el expediente. Concejal Monteverde. Si puede el parlamentario pasar la lista de los apellidos a ver cómo terminó la votación, porque no llegué a contar. No fue nominar la votación, fue a mano levantada, concejal. Y bueno, ¿quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Usted quiere reconsiderar la votación y la hacemos nominal? Sí, hagamos la nominal para saber, porque no... Tiene que someter a reconsideración el expediente. Hubo diez concejales, hubo diez concejales que votaron la vuelta a comisión y somos once concejales. El expediente está votado. ¿Cómo, concejal? Concejal, es una ordenanza y yo dije, se vota a mano alzada, como se votan todas las ordenanzas en este recinto. Si usted hubiera pedido votación nominal, hacíamos votación nominal. Presten atención en la sesión, hagamos lo mismo en todas las sesiones y estemos presentes cada vez que se toman las decisiones. Atentos y sin hablar y van a ver cómo vamos mejor. No, no, esperen. Le pido por favor, concejal Monteverde, que se siente en su banca. Había diez manos levantadas. Había diez manos levantadas. Se sienta en su banca, por favor. Es un recinto de sesiones. Había diez manos levantadas. Había diez manos levantadas, las contamos nosotros. Yo conté diez, por eso pedí después que levanten bien la mano. Yo conté los diez, ellos dos los conté y acá conté los diez. Concejal Rosselló. ¿Se volvemos de nuevo? No, simplemente si hay alguna duda o salvo que el parlamentario esté seguro, si genera alguna duda que se vuelve a votar no hay ningún problema. Salvo que existe alguna duda. Yo conté diez manos, entonces, pero que vuelve a ser dominante. Espere un momento, concejal. Por favor, use el micrófono y espere un momento. Ya le voy a dar la palabra. Ya le voy a dar la palabra. Mire, concejal, le pido por favor cuando termine la sesión que venga a presidencia. Se lo pido por favor. Porque lo que hizo recién no corresponde. Lo que hizo recién no corresponde. ¿Usted está diciendo que el parlamentario contó bien? Hola, estoy diciendo que yo conté a Norma como que había votado la vuelta a comisión y no votó la vuelta a comisión. Por ende, es correcto como contó el parlamentario los votos. Simplemente... Entonces usted contó mal. Pida disculpas, por favor. Es lo que estoy haciendo. Conté el voto de Norma, que no era. Lo único que digo es que en esas votaciones, como no tenemos el tablero que va a estar próximamente, es una votación muy rápida, contamos y había una diferencia. No fue rápida, se contó bien, sin rapidez. Por eso lo digo, como justamente fue muy apretada la votación, pido disculpas porque conté un voto que está... que generalmente votamos igual y no era así. Nada más. Bien, gracias. No me voy a poner en duda nada. Continúan. Viene el... 27. 27. Un decreto. Es un decreto, se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 28 es un archivo, se vota el archivo por la afirmativa unanimidad. 29. Se vota por la afirmativa unanimidad. 30. Se vota por la afirmativa unanimidad. 31. Se vota por la afirmativa unanimidad. 32. Se vota por la afirmativa unanimidad 33 Se vota por la afirmativa unanimidad 34 Se vota por la afirmativa unanimidad 35 Se vota por la afirmativa unanimidad 36 Se vota por la afirmativa unanimidad 37 Se vota por la afirmativa unanimidad 38 Se vota por la afirmativa unanimidad 39 49, se vota por la afirmativa unanimidad. 40, estén atentos porque después hay problema. 40, se vota por la afirmativa unanimidad. 41, se vota por la afirmativa unanimidad. 42, se vota por la afirmativa unanimidad. 43, es un expediente de archivo, se vota por la afirmativa unanimidad. 44, se vota por la afirmativa unanimidad. 45 se vota por la afirmativa unanimidad 46 se vota por la afirmativa unanimidad 47 se vota por la afirmativa unanimidad 48 se vota por la afirmativa unanimidad 49 se vota por la afirmativa unanimidad 50 se vota por la afirmativa unanimidad 51 se vota por la afirmativa unanimidad 52 se vota por la afirmativa unanimidad bien, hemos culminado con el listado del orden del día y un expediente que comunica la ausencia del concejal Guaso a la sesión del día de la fecha pero como está aquí presente votamos el archivo del expediente es el 237572 C del 2017 se vota por la afirmativa unanimidad algún concejal va a hacer recaratulación de expediente ningún concejal queda levantada la sesión lo lamento pero hoy no han prestado atención tiene la palabra el concejal Guaso se sientan por favor concejales bueno, concejal Toñoli yo pido la recaratulación del expediente lo tenés acá el expediente 237246 que es sobre la creación de servicio público de recuperación de residuos reciclables acordamos el labor parlamentario que encabece la comisión de ecología de las seis comisiones a las que debe ir que encabece la comisión de ecología sí, hay un expediente similar que está en tres comisiones exclusivamente pero bueno en función de que el acuerdo era que al menos empecemos encabezando con la comisión de ecología después discutiremos el resto de la comisión o sea, me da el número de expediente por favor 237246 usted quiere se mantienen todas las comisiones pero la comisión de origen sería comisión de ecología se vota la recaratulación del concejal Toñoli por la afirmativa aprobada por unanimidad queda levantada la sesión felices vacaciones acá te estoy ahora afirmamos